Si querés le damos un poco la voz a Marisol ahora sí, que nos va a contar un poquito Marisol, ¿qué haces en la banda Marisol? ¿También con las voces? Sí, voz y coros. Voz y coros, bien, perfecto. Y contame un poco el repertorio, por ejemplo, ¿qué tipo de repertorio están haciendo en la banda? ¿Qué canciones o qué artistas? ¿Son versiones, son covers, hay material propio? Son covers, son covers, por ahora son covers. Country Roads. Cholene, Tulsa Time. Clásicos, todos clásicos. Bien, perfecto. Y vos con la voz también, estuviste estudiando, trabajando. Sí, de chiquita. ¿Qué sentís con la música country que estás interpretando ahora? Me encanta. ¿Te gusta? Es algo muy nuevo, pero me encanta. Aparte el grupo es muy lindo. Al principio fue muy nuevo, pero como que ya del inicio como que te recontienen, es muy lindo grupo y la música country me encanta. Me gusta el rock, me gusta el soul, me gusta el blues. Esa onda me copa. Eso es como fundamental, ¿no? Primero el grupo humano, ¿no? Sí, es clave. Si el grupo humano es copado, digamos, después las cosas fluyen mucho mejor. Sí, estás cómodo, sale todo bien, se supone. O sea, puedes fallar algo, pero cuando te sentís contenido, cuidado y todo, es clave. Bien. ¿Hubo algún showcito último, algún evento que tuvieron, estuvieron tocando en algún lado? Sí, de Cavern. En The Cavern. En Capital, ¿verdad? ¿Y linda la experiencia? Sí. Bueno, fantástico. Le voy a preguntar algo entonces a Pablo, ¿digo bien? Pablo, Pablo. Vamos, Pablo. Pablo en la guitarra y en las chapas, ahí en las teclas. Sí, 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 ahí dando una mano un poco en los instrumentos, así que sí, sí, por suerte. ¿Y cómo te vas llevando con la escena country, con la música, con estos temas? No, súper bien, súper bien. La verdad, también muy divertido. Es un género que yo no conocía tanto, que tuve que ahí estudiar y sentarme un rato y la verdad que me sumó mucho y está buenísimo, es re divertido de tocar y es re divertido de hacer, así que sí, por contento. ¿Tu formación musical por ahí viene de otros géneros? Sí, sí, viene más del rock y más de la música un poco más pesada, entonces, digamos, para mí fue como así como un cambio, un eje totalmente nuevo y, digamos, súper beneficioso y muy lindo. Todos transitamos esos caminos, no se preocupen, todos anduvimos por ahí. Sí, sí, de tocar de noche a tocar de día, totalmente. Nos contaron que sos el chico orquesta del instrumento tocado. Sí, sí. No, bueno, qué sé yo, toco, digamos, dentro de mis posibilidades lo que pueda sumar al tema, sí, sí, trato de sumar un poco con algo, sí, sí, totalmente. Y vos le querías preguntar, Sofi, sobre la difusión, las redes, ¿no? ¿Dónde están? Eso, están en las redes sociales, yo los vi en Facebook y me contaron que también están en Instagram. Si la gente los quiere encontrar, ¿cómo los busca? Sí, en Facebook y en Instagram, Proyecto Country, pueden encontrar tranquilamente, así que sí, estamos ahí. Bueno, ya saben, suben videos, fotos. Subimos videos, fotos, están en las próximas fechas, también tenemos noticias, algunos adelante de los ensayos. Buenísimo, así que cuando la gente los quiera buscar, ya saben dónde encontrarlos. Sí, Proyecto Country, así todos juntos. Proyecto Country. Exactamente. Perfecto. Me voy entonces acá con, no le digo señor, no le digo señor porque se me pone mal. ¿El más joven de la banda? Sí, tocarlo. Últimamente, en donde me presento, son todos menores que yo. Perfecto. ¿Qué instrumento estás tocando? Estoy tocando batería. Francisco, ¿verdad? Francisco. Bien, Francisco. Yo provengo del jazz. Sí. Venía tocando jazz y en el momento que con Alejandro conversábamos, yo toco guitarras, yo toco otra cosa, yo toco batería, nos tenemos que juntar. Cambié y comencé con los ritmos country y realmente estoy encantadísimo y hasta me parece que lo siento más que al ritmo de jazz. Mirá. O sea, encuentro una nueva beta para mí, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? De encontrar nuevas betas, nuevos géneros. No soy baterista de hace mucho tiempo. Ajá. Yo, la primera vez que me senté una batería estaba por cumplir 70 años. Y ahí arranqué y bueno, ahora espero tener cuerda para unos cuantos años más. Sí, por supuesto. La música, viste que bien nos hace, ¿no? Cómo te rejuvenece y te hace sentir bien, ¿verdad? Excelente. En lo personal, en lo colectivo, en lo social. La música es un misterio espectacular, ¿no? No sé, que no se debe acabar nunca, ¿no? Correcto. Cura. Siempre a mí me gusta decir que nos cura, ¿viste? Y si estamos sanos nos alegran, nos ponen felices, nos comunica que es lo importante. Sí, sí. En ese momento no nos duele nada. Cuando estamos haciendo música no te duele nada. Después vienen todos los dolores de vuelta a la espalda, esto, el otro. Pero cuando estás cantando, tocando la batería, tocando guitarra, ahí estás tocando el cielo con las manos. Sí, yo cada vez que veo grupos que se van acercando a sitios donde va a haber un evento musical, como fue el hipódromo de San Isidro y todo esto. Siempre digo, qué espectacular, qué poder de convocatoria que tiene la música. Eso es algo superior, algo misterioso, como dije varias veces. Exacto. Bueno, perfecto, Francisco. Si te parece bien, le vamos a dar un poco la voz al amigazo acá. Nos vamos pasando el mic. ¿Qué me faltó? Abre. Bruno. Abre. Bruno. Bruno, contame, ¿qué hacías en la banda? Toco el bajo y canto. La reciente... ¿Es una voz cantante? Una de ellas. Nos repartimos. Nos repartimos. Sí, sí, sí. ¿Con Alejandro no? ¿Con quién? No, con las chicas. Con las chicas. Exactamente. Y bueno, mi historia con el country está muy vinculada a los afectos. Mis padres escuchaban música country. Ya ahora no tanto, pero cuando era chico, sí mucho en los viajes. Entonces, yo crecí transitando las rutas, escuchando a William Nelson, a Slip que toqué blues mucho tiempo. Después me fui por otros lados. Me vinculé también como el amigo Frank al mundo del jazz. Y un día, mágicamente, me llama Ale, con el que nos une una amistad de muchos años. Y me dice, mira, estoy en esta aventura loca. Y la verdad que, nada, fue increíble. Me dice, ¿querés que nos juntemos? No. Contame. Estoy ahí. Estoy ahí. Siempre fue con una asignatura súper pendiente, pero también, la verdad que desconocía toda la... La escena local. La escena local. ¿Qué te parece la escena local, las bandas, que está creciendo muchísimo en los últimos años? Totalmente. Me encanta. Me encanta. La verdad que es un sueño hecho realidad. A veces yo decía, me voy a poner a cantar country, voy a parecer un extraterrestre. Y veo que hay muchos más extraterrestres. Somos un montón de extraterrestres. No te preocupes. Como Men in Black, ¿viste? Es así. Nos juntamos ahí todos los marcianos para... Exacto. Así que me encanta. Estoy maravillado. Bueno, me alegra mucho porque la música es alegría. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias! 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 el Festival de San Pedro, se viene el Festival de Rancho Taxco también ahí en Tristán Suárez. Así que después van a tener mucha más información sobre estos festivales. Pero ahora es el momento de los artistas nacionales. ¿Vamos? Vamos, dale. ¡Vamos! 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 Un aplauso para Darío Luna, en el bajo. Estás viendo Zona Country TV. Con todos ustedes, uno de los grandes talentos de la música country argentina, Victoria Sarinelli. Muchas gracias. Bueno, qué lindo reencontrarme con todo el ambiente de la música country, con Reynaldo, con Roberto, con toda la gente. Otro de Liam Rimes, que también hizo Trisha Yearwood, y se llama How to I Live. How do I get through a night without you? If I had to live without you, what kind of world would that be? Oh, I need you in my arms, need you to call. You're my word, my heart, my soul. If you ever leave. Baby, you will take away everything good in my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever, ever survive? How do I, how do I, how do I, oh, how do I live without you? There'd be no sun in my sky. There would be no love in my life. There'd be no world left for me, and I, baby, I don't know what I would do. I'd be lost if I'd lost you. If you ever leave. Baby, you will take away everything good in my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever, ever survive? How do I, oh, how do I, oh, how do I, oh, how do I live? How do I live without you, baby? How do I live? How do I live without you? How do I live without you? Muchas gracias. Y otra vez, llegamos al final del programa. Esta vez nos vamos a despedir con un tema. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Un tema de quién? De Merle Haggard. Vamos, un clásico, dale. ¡Fedr Pointos! Plus time today I'm started loving you again Did the Knife Club But everything I really always been Well, I got over you just long enough to let my heartache mend And then today, I'll start loving you again What a fool I was to think I could get by With a song leaving for millions of tears to cry I just forgot the lyrics, but I don't mind, baby You know why? Because today, I started loving you again Because then today, I started loving you again And I'm right back where I've really always been I got over you just long enough to let my heartache mend Because then today, I'm starting loving you again I got over you just long enough to let my heartache mend For more information visit www.vac.govt